Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de reglas de sonar para Java, en este video les voy a explicar qué significa esta regla, por qué se presenta y cómo se soluciona. Esta regla se presenta cuando estamos obteniendo o tenemos un valor optional, en este caso lo estoy obteniendo después de hacer una consulta JPA utilizando el FindById. Ahora, ¿qué sucede? Hago esa consulta y luego estoy obteniendo directamente el valor. Entonces una nos dice, nosotros no deberíamos ir directamente a hacer el valor, sino primero preguntar en el optional si está presente o es diferente de Enti, como nos sale acá. ¿Por qué? Porque al hacer de esa manera, si eso nos retorna un NULL, entonces de una vez nos va a sacar NULL.intersection, entonces deberíamos controlar eso. Para esto entonces nos toca hacer unos pequeños cambios. Primero, entonces va a comentar esto y eso. Yo creo que todo, yo no voy a acceder directamente a ese valor. Entonces lo que retorna a esto, lo voy a guardar aquí en un optional. Un optional de qué tipo. Entonces vemos que préstamo repository, préstamo repository, tan-chan-chan-chan, nuestra préstamo repository, este. Es de este tipo, de préstamo data. Entonces eso me va a responder un optional de préstamo data. Y lo voy a guardar así. Listo. Importamos lo que falte. Listo, lo importé. Ahora, ya que lo tengo, debo preguntar si está presente. Entonces para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente, es preguntar, si optional is present, esto nos va a permitir saber si esto retornó algo. Dentro de esto hay algo. Entonces aquí me faltó un paréntesis, efectivamente. Si esto está presente, o hemos dicho, hay algo, que es lo mismo que preguntar que no esté vacío, como sale acá. Entonces ahí sí puede ser lo siguiente, es, aquí voy a crear nuevamente el objeto préstamo data igual null. Inicialmente lo pone así. Y le voy a decir que préstamo es igual, si eso está presente, de préstamo va a ser igual a esto, punto get. Si no, ya le puedo decir que retorne algún error, algo así. Entonces aquí, por ejemplo, así, return, aquí response, generic, false. Luego que se lo cree. Y ya, listo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Le estoy diciendo, hey, estoy diciendo, él está haciendo esa consulta. Lo estoy guardando en el optional. Le pregunto, si efectivamente encontró algo, ahí sí, préstamo va a ser igual a lo que él encontró. Pero si no lo encontró, ya necesito que retorne a algo. Entonces yo pongo aquí ese getResponseGenerate, porque es lo que se retorna acá. Entonces aquí le pondría, eh, no se encontró esto, o le tiraría algún error. Pues eso es de dicción de ustedes. El tema, es que antes de acceder como tal al valor, debemos validar, de que si exista, o que esté presente el valor, o la lista de valores, porque también puede ser una lista. Y no acceder directamente como lo tenía antes. Y bueno, debemos que así ya se ha solucionado la regla, y hemos entendido el por qué pasaba. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, recordarles de que todos los días subo uno, o varios videos de algunos de los cursos que tengo, que constantemente estoy subiendo solución de reglas de sonar, solución de errores de programación, de bases de datos, entre otros, y que también he habilitado canales como Twitch, Telegram, entre otros, para que me puedan contactar, dejar sus dudas, comentarios, o propuesta de contenido. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.